Está claro que la tecnología tiene muchas cosas buenas, pero también puede afectarte negativamente a la salud. Si pasas más de 5 horas al día delante de la pantalla del ordenador, el móvil o la tablet, debes tener cuidado porque tienes muchas posibilidades de padecer fatiga visual digital. ¿Y qué es esto de la fatiga visual digital? Pues es un conjunto de molestias que aparecen en nuestros ojos y también en nuestros músculos y que tienen una relación directa con pasar muchas horas delante del ordenador o el móvil. Vamos a profundizar un poquito más en el tema de los ojos, que para eso somos especialistas. Lo que pasa cuando fijamos la vista en la pantalla y realizamos una actividad que requiere atención, es que parpadeamos con menos frecuencia de lo que se considera normal y lo que podemos decir que sería saludable y encima no cerramos bien los ojos, con lo que el parpadeo es incompleto y la lágrima no se renueva adecuadamente. Esto ocurre cuando estamos leyendo o escribiendo, viendo una película o un vídeo o jugando a un videojuego, o sea, siempre que nos quedamos pegados a la pantalla sin pestañear. Para que te hagas una idea, en circunstancias normales, el ojo humano parpadea 15 veces por minuto y lo hacemos sin darnos cuenta. Cuando tenemos la vista fija en el ordenador o el móvil, el parpadeo baja incluso a 5 veces por minuto. Además, nuestros ojos no están diseñados para estar mucho tiempo mirando de cerca. Llevamos miles de años de evolución siendo cazadores-recolectores y usando la vista solo de lejos. Tan solo llevamos unos pocos años en comparación haciendo uso de nuestra visión de cerca. La consecuencia es que aparecen síntomas de sequedad ocular como picor, sensación de cuerpo extraño y cansancio ocular. ¿Y entonces qué podemos hacer? Lo más saludable es salir más al aire libre y levantar la cabeza del ordenador, pero eso no siempre es posible. Así que te dejo tres consejos para aliviar el malestar y mejorar la salud de tus ojos. En primer lugar, aplicar la norma del 20-20-20, que es, cada 20 minutos, hacer una pausa de mínimo 20 segundos y mirar a unos 20 pies, que son unos 6 metros. En segundo lugar, poner humidificadores en la estancia donde te encuentres. Y en tercer lugar, aplícate unas gotas humectantes como Aquais Dual cuando aparezcan las molestias y tantas veces como lo necesites. Contiene dos humectantes, el ya conocido ácido hialurónico y un segundo humectante, la hidroxietil celulosa, que entrelazan sus moléculas formando una malla que funciona como un escudo protector. Estas gotas protegen, hidratan y regeneran tu córnea restaurando el equilibrio de la lágrima de forma inmediata. No dudes en buscarlas en tu óptica de confianza.